Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hoy conoceremos la historia de un hombre cibaeño, que con una extensa hoja de servicio público y una experimentada vida en la política dominicana, es respaldado por el trabajo responsable y la vocación honesta, comprometida con el beneficio colectivo. Actualmente, relacionado a la industria dominicana, nos cuenta el futuro comercial de República Dominicana en el porvenir. Hoy con William Sánchez, Ulises Rodríguez, vamos a conocer más de su historia. Ulises, bienvenido. Bien, bien, muchas gracias. Un placer, un placer estar contigo aquí. ¿Cómo está todo? Es la primera vez en tu programa, ¿eh? Así es. Yo espero que sean muchas más. Yo espero que sea el inicio. Yo lo voy a ir cotejando a medida que usted va logrando espacio público. Ahora, en su condición de director de Proindustria, tenemos el primer programa. Me hubiera gustado haber hecho algunos de cuando fue diputado también. Oh, sí, interesante. Muchas anécdotas. Ahora que está en Proindustria, qué chulo es verlo, poder desarrollar todo lo que usted dijo que se podía hacer cuando usted fue diputado. Yo sé que como diputado fue un gran vocero en defensa de la industria nacional y básicamente del tema de la zona franca. Recuerdo con mucha vela iniciar cada uno de sus aportes a través del Congreso Nacional en defensa de ese sector importante para el desarrollo de la República Dominicana. Y ahora, la vida lo ha puesto a usted a manejar ese vehículo. ¿Cómo se siente ahí? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que es algo sumamente interesante. O sea, algo que no siempre se da. Tengo la oportunidad ahora de trabajar directamente a favor del sector, con el Consejo de Zona Franca, con la gente de Arizona. Desde Proindustria, con el desarrollo de los parques, fomentando los parques. Pero bueno, cuando tú hablabas me di cuenta de que realmente aquellos planteamientos que hice del Congreso en defensa del sector, de las zonas francas, entonces tenían sentido porque demostramos que sí se puede. Porque vivimos una época, cuando fui legislador, y usted refiere a cuando hice los planteamientos, los públicos, las denuncias, el llamado de atención como legislador de que se rescatara un sector tan importante en la economía, en la generación de empleo, de impacto social en los pueblos donde están. Por ejemplo, en La Vega. La Vega, yo no sé qué sería de La Vega sin ese parque de Zona Franca. Un parque importantísimo. Importantísimo. Y se había desplomado prácticamente en un parque que estaba abandonado y no estaba funcionando como debía de ser. Usted tiene dos años ya en la posición. Ya vamos a cumplir ahora dos años, faltan unos días todavía, unas semanas. Sin embargo, en los primeros meses demostramos que sí se podía trabajar en beneficio del sector, de que esos parques se podían rescatar, se le podía devolver el dinamismo que hoy han recobrado, gracias al apoyo del presidente de la República, Luis Abinader, que entendió desde el principio que el sector tenía futuro y por eso dijo que apostaba al sector de la Zona Franca. Y si pudiéramos de algún modo graficar eso o decirlo en número, al usted llegar, ¿qué encontró y qué hay dos años más tarde? Bueno, te podría poner muchísimos ejemplos, pero en el caso nuestro, ya de Proindustria, para decirte el caso de La Vega, teníamos un parque que era un parque de un gran dinamismo. Entonces tenía seis, siete, ocho mil personas, hasta más en un momento dado trabajando. ¿En aquel momento? En el momento bueno del sector, en el gran momento de las zonas francas y del parque de La Vega. Entonces ese parque estaba rondando los dos mil empleos al inicio de este gobierno, con la aclaración de que en la pandemia esos empleos se vieron afectados. Entonces era menos, ya la meta de nosotros era recuperar esos dos mil empleos en principio. Pero, ¿qué pasa? Recuperamos en el parque de La Vega esos dos mil empleos y ahora ya estamos cerca de los cinco mil. De los cinco mil. Ya tenemos sobre los cuatro mil quinientos, cuatro mil setecientos, pero con las nuevas alquileres que hemos hecho, una vez recuperada, que conseguimos, que arreglamos, que reparamos, a veces sin el presupuesto, pero con autogestión, buscando el apoyo, ya nosotros estamos casi en cinco mil empleos en el parque de La Vega. Y eso lo logramos en meses. Han duplicado y un chin más. Un poquito más, pero las proyecciones que hay es que para ya febrero del año que viene, a marzo, estaríamos hablando de unos seis mil empleos. O sea, le estamos devolviendo a La Vega, al parque de La Vega, ese esplendor que tuvo en el momento de gloria de la zona franca, después de haberse vaticinado la muerte del sector. Es decir, que, y además, se había perdido la fe en él mismo. Nadie pensaba que se podía lograr tanto en tan poco tiempo. Y reitero que eso se ha hecho gracias al apoyo del gobierno, que reitero que encabeza el presidente Luis Abinader, lo hemos hecho eso desde Proindustria. Y en el caso de Santiago, que hay grupos económicos bastante grandes, que, por supuesto, hay varios. Hay muchos parques. Parque de zona franca. Hay un gran parque. En el caso de Santiago, ¿cuál ha sido la dinámica en estos dos años? Bueno, en Santiago ha ocurrido lo mismo, porque cuando hablamos ya de zona franca, te hablé de Proindustria y los parques que maneja Proindustria en el sector de zona franca. Pero lleno no al sector en sentido general, Santiago tiene muchos, reitero, parques industriales de zona franca, como el Espaillat Mera, inmenso. Inmenso. En un momento tuvo cerca de 50.000 personas trabajando, 48, 50.000, sobre los 40.000, pero bajó a cerca de 20.000 cuando se perdió, se desplomó el sector, quizás hasta menos en un momento dado. Pero se ha ido recuperando y ya está cerca de los 40.000 empleos. Y no solo eso, sino que en Santiago, los parques en sentido general, que estaban medio vacíos y algunos estaban muy deprimidos, a punto de cerrar, están llenos. El Espaillat Mera, el parque que tiene Micalo Bermúdez, Boril, el parque Pizán, que lo tiene Domínguez, el parque que tiene también en Matanza, Santiago, el Caribbean Park, que la tiene Utesa, Fran Rodríguez lo maneja. En fin, en Santiago ha habido una recuperación de alrededor de 5.000 nuevos empleos. O sea, después de recuperar lo que había antes de la pandemia, ya en la pospandemia, hablamos de 5.000 nuevos empleos alrededor. Entonces, para un total nacional de, bueno, si vemos que teníamos 163.000 antes. Empleos. Antes de la pandemia, bueno, la empresa del país se paralizó. No se sabía si se podía recuperar o no. Entonces, la meta inicialmente del presidente Luis Abinader, el gobierno, fue recuperar esos 163.000 empleos. Se recuperaron, que es una gran noticia. Pero, ¿qué te puedo decir? Para que la gente que nos esté viendo ahora entienda. Llegamos ahora a sobrepasar los 190.000 empleos. Es decir, que si tú calculas, estamos hablando de unos 27.000 nuevos empleos directos de zonas francas. Entonces, con esos números nos igualamos al récord histórico que tuvo el sector en los momentos de gloria. Y los pronósticos nos dan de que a principios del año que viene, me gusta, podríamos hablar a finales de este año, pero prefiero hablar de los primeros meses del año que viene, estaremos sobrepasando por primera vez en la historia los 200.000 empleos directos en el sector de la zona franca. De acuerdo al crecimiento que se está llevando ahora, por el crecimiento es extraordinario. La República Dominicana es una potencia en América Latina en materia de zona franca. O sea, hay que destacar, reitero, la capacidad que tuvo la República Dominicana, en este caso hay que darle los créditos al gobierno del presidente Abinader, de poder levantar un sector que en el pasado un presidente llegó a decir que ese sector no tenía nada que buscar, que ya había cumplido con un ciclo histórico. Entonces, si lo vemos así, lo que hemos logrado es una hazaña porque esto se ha logrado en apenas meses, pero hay un dato, en apenas meses, pero en medio de una pandemia que mantuvo al país en estado de emergencia hasta hace poco tiempo. En orden de importancia o de cantidad, ¿qué es lo que más se produce en los parques de zona franca en la República Dominicana? Tradicionalmente todo el mundo conoce la zona franca por la parte textil. Y sigue dominando de manera individual, pero antes el textil era 80 o 90 por ciento. Ya no es así. También los calzados, fábrica de calzados, es una parte importante después de los textiles. Pero ahora tenemos los dispositivos médicos, material gastable de hospitales. Ese es otro tipo de trabajo que le dan valor agregado al país, a la mano de obra nuestra, que tiene que ser más calificada. Le pagan mejor. Eso no lo dijimos, pero en este gobierno, a principio de año, con el Comité Nacional de Salario, se acordó ajustar un 20 por ciento al salario de zonas francas. Eso no se ha dicho mucho. A veces se dice lo negativo, pero lo positivo hay que decirlo. Sí, sí, sí. Y fue un logro del presidente de la república que se interesó. Entonces tenemos textil, zapatos, equipos médicos. Tenemos textil, calzado, equipos médicos, dispositivos médicos, materia gastable para hospitales. Tenemos también ahora una fuerte presencia en los parques industriales de la fabricación de cigarros. De cigarros, sí, sí. Entonces ese es un renglón también ya de los principales en los parques, donde hay mucha gente. Aquí mismo, bueno, en Santiago, en La Vega, en la región del Cibao, tenemos nosotros muchas empresas que han incursionado y han generado ya miles y miles de empleos que son bien remunerados. También te voy a decirte que hay otras empresas agrícolas que están exportando vegetales ya empacados desde acá. Ah, pero ché. Tenemos en el área de la tecnología interruptores eléctricos que se fabrican en nuestros parques. Sí, hay muchas cosas. Hay una variedad inmensa en los parques de zona franca del país. Estamos ante una verdadera diversificación de la fabricación de productos en nuestros parques. ¿A qué se debe el crecimiento? ¿Natural? ¿Hay una gestión directa del gobierno y de proindustria en la persona suya? Sí. ¿O hay algún elemento internacional que haya traído de nuevo los capitales que son normalmente capitales que van y vienen? Bueno, cuando las condiciones se dan, porque tú las citaste, ¿verdad? Hay un entorno internacional que favorece, hay una ley que está ahí, que tiene todas las condiciones para ser aprovechada, con incentivos, pero tú necesitas confiar en la ley y confiar en el país. Entonces, yo creo que gracias a la confianza que ha generado el presidente de la República, Luis Abinader, desde que asumió la presidencia con su discurso, con sus acciones, bueno, entonces eso ha provocado que la gente vuelva a creer en el sector. Porque han vuelto empresas, y te lo puedo decir, en un otro parque que se habían retirado del país porque entendían que el gobierno y el gobierno anteriores no tenían la confianza suficiente en el sector. Es decir, no creían lo suficiente como para darle el apoyo necesario para ellos permanecer en el país. Sin embargo, con la llegada del presidente Luis Abinader, eso ha cambiado totalmente porque lo que hizo él, desde que se juramentó, fue desde un parque de Proindustria de San Pedro, fue anunciarle al país y al mundo su apoyo incondicional al sector de las zonas francas del país y eso pues le abrió las puertas a la República Dominicana, al mundo, el país se le abrió al mundo y eso ha permitido el retorno de personas y empresas que se habían retirado. Pero también el crecimiento y el desarrollo de obras que ya estaban tratadas en la República Dominicana. Pero ese es un elemento de todo lo que usted le pone la mano todos los días en Proindustria. Háblame un poquito de Proindustria. ¿Cuándo nace? ¿Qué se hace en Proindustria para educar un poquito a la gente? Bueno, Proindustria, para que la gente entienda los mayorcitos y la gente que se ha informado, viene de ser lo que era antes fomento industrial. Ah, fomento industrial. Pero ¿qué pasa? En el 2007, que nace y se tuvo suazo en los 70 y los 80, fomento industrial, pero en el 2007 se modifica la ley de Proindustria y la ley de fomento y se convierte en Proindustria, la 392.07. Entonces, ahí surge ya, participaron los industriales y entonces se redirecciona, se orienta al incentivo de la industria, a lo que es la mejora de la competitividad industrial y ahí llegamos al campo de la innovación. Por eso es interesante hablar de esta institución y debo decirte que me llamó mucho la atención cuando me toca asumir a Proindustria, no sabía que iba para esa institución, hasta que el presidente una noche, poco eso de las 12 de la noche me pone mensaje y me dice ¡Baja a la Proindustria! Con otro mensaje y no tenía que comentarlo. Entonces, digo, bueno, no puedo decir nada. O sea, porque el presidente le preguntó ¡Con tiempo de la industria! ¿Quién vamos a mandar para allá? Y entonces, Raquel le dijo ¿Usted te acuerda de un lice de Santiago? Que cuando era legislador atacaba mucho y defendía mucho a ese lado. ¡Ah! Y un dato, yo todavía hasta ese momento, hasta el 16 de agosto del 20, era legislador y tenía cuatro años en el congreso siendo presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados. ¡Qué mejor candidato! Entonces, algunos de los sectores industriales que fueron consultados me cuentan de lo que opinaron. Pero bien, el detalle está en que me llamó mucho la atención que yo encontré a ProIndustria y como estamos en una situación y con la que estudiamos después conseguimos una imagen y hablamos en un estado de letal abandonado, descuidado, la institución, la institución y también una ley pero si te dicen que tú vas a manejar una ley que tiene que ver con mejora de la competitividad industrial, tú que sabes industria y que también tiene incentivo de ley pero que toca el tema de la innovación porque para tú mejorar la competitividad ¿qué tienes que hacer? Innovar, innovar. entonces es una ley y oye es interesantísimo o sea te da una herramienta fabulosa para tú ayudar al país sin embargo ese edificio estaba abandonado feo detenido pasaba por ahí con muchísimos colores no se sabía lo que había un letrerito por allá medio caramelita tengo que decirlo así para que la gente me entienda y yo de repente dije no yo visualicé y si tú pasas ahora entonces vas a ver una transformación del edificio se ve limpio claro y tiene identidad hemos trabajado con la modernización de la parte interna compramos y adaptamos sistemas modernos y estamos enfocados en el servicio pero sobre todo yo veo en el mundo del congreso y yo sé que las leyes se hacen y se elaboran con un fin y es con el objetivo de impulsar desarrollar el país un sector del país para que ayuda a la nación completa entonces yo dije pero déjame ver y ahí es que veo que tienen una herramienta digo pero esto es la ley me refiero esa herramienta un instrumento de desarrollo poderosa grave interesante de verdad y dije no pero es que esto está aquí en un letal o esta institución no está cumpliendo por lo que es el objetivo de la ley por lo que nace por lo que se convierte en proindustria entonces me senté con el equipo y vi que teníamos ese reto y comenzamos vamos a trabajar con la ley de proindustria y es increíble la cantidad de industrias nacionales que se han registrado se han significado y están disfrutando hoy de los beneficios de una ley que impulsa lo que es el desarrollo industrial dominicano o sea mejorando la competitividad con incentivos directos cuando tuve una persona que trabajaba que convierte materia prima en producto terminado y trabajaba sin la ley y que de repente pasa a usar los beneficios de la ley bueno es una experiencia que es bueno que tu veas siempre el testimonio de quien vive esa experiencia y ve como cambia entonces cierta la industria nacional se transforma hoy en día para bien pero salieron ustedes a tocar la puerta de esa industria o de buena primera los industriales se enteraron o los muchachos que estaban siendo industrializados que no estaban inscritos simplemente se enteraron de que había una nueva obra un nuevo área la verdad es que muchas empresas muchas industrias estaban usando los beneficios de la ley pero así como calladito hemos salido a promoverla en diferentes lugares a dar a conocer la ley y los beneficios que tiene la ley también otra de las cosas que encontramos allá fue aunque ya hablamos pero vimos que los parques industriales de pro industria en general parque de zona franca toda la infraestructura de pro industria estaba en un estado de abandono y lo que hicimos fue usamos una palabra con la que nos identificamos y nos definimos y fue una meta que es lo que es una transformación eso fue lo que hicimos nosotros hemos transformado la imagen pero para transformar la imagen de la institución tenemos que hacerla con los lugares que representan la institución como los parques industriales entonces lo que es la transformación en pro industria ha sido total desde la sede principal hasta los parques que tenemos nosotros en diferentes puntos del país usted dijo ahorita una palabra clave innovación no podemos ser competitivos si no innovamos así es ¿qué se hace en el sentido de la innovación dentro de pro industria? pero pro industria tiene dentro de la ley lo que es un acompañamiento a la industria capacitación cuando una industria lo solicita pero primero para decirte lo primero para ir desde principio a final acompañamiento de un plan de negocio porque tenemos planes para emprendedores si eres un emprendedor y te acercas a pro industria con un proyecto se te hace el análisis el estudio se te opina que a veces es costoso para un emprendedor a veces no es muy costoso pero se te da el acompañamiento total para que puedas desarrollar tu proyecto pero una vez tú ya has desarrollado el proyecto se incuba el proyecto hay un plan también de incubación de proyectos entonces ya tú eres una industria luego puedes solicitar el tema de la capacitación entrenamiento apoyo de pro industria y también lo tiene por eso pasamos si vas a las plataformas digitales vas a ver lo de la capacitación como algo rutinario en pro industria entonces ese apoyo por eso hay un departamento que se llama en pro industria hay un departamento que se llama servicio y apoyo a la industria y me imagino que también aportan o apoyan acompañan a la parte financiera en la parte financiera funciona promipime pero ustedes le hacen el acompañamiento nosotros somos parte del consejo de promipime estamos todos conectados el ITLA está conectado con nosotros de ley incluso también Infotec que es parte del consejo de pro industria y promipime nosotros somos parte del consejo de promipime pero las inversiones que hacemos nosotros en capacitación entrenamiento acompañamiento a favor de la industria y los incentivos que le damos luego directo de ley incentivos que tienen que ver con la parte de impuestos internos fiscales incentivos arancelarios con maquinaria en aduanas con materia prima incluso en energía eléctrica la verdad es que entre otras cosas que son beneficios cuando tú estás en un parque pro industria para fortalecer el clúster el encadenamiento productivo hay operaciones entre empresas que si está bajo la ley pues no tienen que pagar los impuestos de venta eso es una gran cosa eso es una gran cosa y eso es para fortalecer la gente no sabe que existe una ley que es una ley interesante como diríamos fabulosa sumamente favorable a lo que es la mejora de la competitividad por eso debo aprovechar también para decirte que hicimos en nuestra gestión en la gestión que encabezamos en Proindustria por primera vez una feria de innovación en los jardines del gran teatro del Cibao desde Santiago del Cibao para todo el país una feria de innovación y competitividad industrial ahí van gente que desarrollan dispositivos nuevos inventos se hizo en noviembre y vuelve este año nos comprometemos a participar contigo a dar los detalles porque fue algo increíble impresionante sorprendente para nosotros el éxito de la feria y con decirte que calculando el movimiento en las redes que esperábamos que fuera de 50 o 100 mil interacciones tal vez 200 mil llegó sumando redes y televisión a 1.7 millones de interacciones si te vas para atrás comienza a buscar porque la feria se abre un día se inicia hay muchas visitas funcionarios empresarios académicos y todo eso van todas las universidades van los politécnicos van esos muchachitos que tú te sorprendes que tenemos ahora que son cerebros bien preparados bien calibrados y con un nivel alto de información donde ellos presentan cosas que tú te sorprendes creadas por dominicanos entonces le creamos ese espacio y eso es parte de lo nuevo que es esa feria de innovación industrial para mejorar la competitividad muy bien hablemos un poquito de usted porque la gente puede estar viendo el programa y dice con chale pero ciertamente a ese señor yo lo he visto que era diputado que lo vi que era candidato alcalde en las elecciones pasadas y ha estado en la palestra pública por muchos años así es Ulises es de Santiago así es una pregunta verdad yo nací en Moca en Moca pero me desarrollé en Santiago debo decirle que orgulloso de mis raíces mocanas pero agradecido inmensamente de Santiago que me lo ha dado todo y entonces esa inquietud política de donde nace bueno quizás tienen sus raíces yo diría claro sin duda de que mi padre fue un preso político junto a todos sus hermanos y a su padre mi abuelo y a mi tío abuelo el general Juancito Rodríguez que fue un gran hombre junto a mi abuelo eran grandes hacendados pero un día se cansaron de la dictadura de Trujillo de los abusos del jefe de Trujillo y decidieron poner su fortuna que creo que si no era la más grande era una de las más grandes no solo no en el país la fortuna de Juancito Rodríguez de Julio Rodríguez y su hermano era un poquito más allá de la República Dominicana ya era una de las más grandes en el Caribe se fue Juancito se fue a una avioneta privada de aquí ¿para dónde se fue? se fue de La Vega donde él vivió siempre y se fue a Cuba y él fue el que financió la invasión desde Cayo Confite la invasión o lo llevaron a ir a Cayo Confite lo obligaron en Cuba el gobierno cubano pero la invasión que fracasó en el 49 y en el 59 pues con los expedicionarios tuvo éxito ahí lo dio todo la fortuna se sacrificó completa de toda la familia pero eso llevó a que entre ellos mis tíos pero mi padre sobre todo fueran perseguidos políticamente y fue de los presos que eran desaparecidos mi madre que falleció él también falleció cuando yo estaba pequeño siempre me contaba que a veces tenían seis meses sin saber sin saber de ese preso si estaba vivo o muerto ese era de su papá de mi padre lo llevaron a la isla Beata que hay unas ruinas allá todavía y ahí comían lagartos y cositas porque ahí no se podía hacer nada estaba muy flaco yo recuerdo que llegaron a perder alrededor de un 40% del peso aproximadamente 35 ¿qué edad tenía usted recuerde eso? yo no estaba vivo cuando mi padre estaba preso yo nací en el 69 ellos fueron presos en el 60 en el 61 cuando mataron a Trujillo ellos estaban presos estaban presos entonces gracias al ajusticiamiento del jefe pues los liberaron a ellos y a todos los presos políticos que había en la república dominicana y aparte de entonces esas cosas claro que yo nunca pensé incursionar así en política ni ser candidato pero yo nací desde mi infancia con todas esas cosas esas injusticias que se dieron esos abusos pues mi madre me contaba él no hablaba mucho él no hablaba mucho no porque ellos sufrieron mucho ellos fueron azotados con silla eléctrica ellos fueron de los presos que de hecho hay un libro en el que él está y tanto con todos sus hermanos donde tú ves lo desnudaban lo azotaban le daban un golpe los latigazos porque ellos querían que hablara para que delatara a las demás personas que estaban involucradas ellos no lo hacían y entonces algunos no tenían la información entonces le daban había algo con las pilas así que eran un conjunto de pilas que le daban un choque eléctrico y a otros lo podían en la solitaria con mucha agua durante mucho tiempo sin comer y fue muy difícil ¿qué edad tenía usted cuando murió su papá? yo tenía 12 años cuando él murió 13 años ¿y nunca tuvo una conversación de esta índole con él? realmente a él se le hacía muy difícil fue muy traumático para él sufrió mucho y cuando hablaba de esos temas se le iba a la parte emocional pero su mamá si le cuenta me imagino si, si ya me contaba porque mi madre falleció en el 2006 mi padre en el 81 y ella en el 2006 falleció ¿y cómo era la relación suya con su mamá? pero era una relación muy estrecha te digo que incluso ella me contaba que cuando mi padre estaba preso y ellos no sabían nada para enterarse de lo que pasaba en el país porque aquí toda la información estaba secuestrada era una tiranía era Trujillo el jefe entonces tenían que hacerlo con mucho cuidado y a veces ponían un radio y tenían que ponerse debajo de una cama escondido porque la casa generalmente estaba rodeada de servicios secretos discretamente ellos escuchaban el chum chum como dicen de los cepillitos eran los cepillos del zinc que pasaban por el frente pero siempre cerca había alguien para ver si ellos escuchaban las radios que venían de Cuba que eran las informaciones que llegaban internacionales de cómo estaba el país porque entonces aquí no se sabía lo que estaba pasando exactamente entonces ellos todo eso se vivió entonces de esa época de represión en la que ellos lo vivieron de miedo de temor de pánico bueno pues ella me contaba pero obviamente en el caso de mi padre cuando él salió como fue preso mucho tiempo salió muy lastimado y ellos lo que salieron fue después que mataron a Trujillo pues estaban contentos y felices porque ya con ese justiciamiento del tirano ya ellos sentían que se había liberado el país entonces se dedicaron cada uno a trabajar a restaurar lo que se le había destruido porque todos ellos se le destruyó su economía y sus propiedades fueron despojadas una lucha para recuperar con el Estado los bienes que le había quitado también Trujillo porque lo había despojado de todos los bienes y su mamá y su mamá fue una mujer que sufrió porque me imagino que el ser esposa de un hombre que está preso que dura seis meses en una isla que tú no sabes de él y saber lo que estaba pasando con otros presos y vivir la angustia de saber tal vez si está muerto o si está vivo ¿qué le decía a su mamá? ella ahí bueno me contaba todas sus penurias porque ella se juntaba con las otras hermanas perdón con las otras esposas esposas de mis tíos entonces un día cuando le permitían visitarla pues iban y los visitaban cuando sabían en el paradero y se lo permitían durante otro tiempo no sabían nada entonces claro que fue fue muy sufrida y más entonces eso le creó lesiones permanentes a mi padre por eso falleció a temprana edad con unos 56 años ya tenía el corazón destruido grande en el pecho bueno en fin una serie de problemas que murió al igual que muchos de sus hermanos solo dos de los siete hermanos pues llegaron uno llegó a los 80 años todos murieron en esa edad porque se le hizo mucho daño se le destruyó el organismo se le afectó mucho por la forma como estuvieron en prisión pero ella bueno pues queda viuda con seis hijos yo soy el sexto de la familia y nada que ver con Camilo pero soy el sexto y este bueno no fue fácil cuando muere la cabeza de la familia el mayor teníamos 22 años mayor en una época difícil 81 y entonces pues fue un gran reto después me tocó acompañarle mucho yo hacía muchas diligencias con pequeñitos ella me mandaba donde mi abuelo que era su padre que era un hacendado ya en Moja y así entonces fue una época que se crea como una relación entre madre ese vínculo fue muy estrecho mire para acá no abuse con eso de verdad esa es mi querida madre un ser especial así es usted es muy familiar y se le nota así es ¿cómo es la relación suya con los hermanos? excelente mis hermanos siempre hemos tenido una relación muy buena nunca hemos tenido diferencia muy unidos todos algunos tuvieron que salir fuera del país en busca de mejores condiciones de vida pero siempre con una comunicación con un aspecto único de hermanos y con un respeto sobre todo a esta madre ejemplar que tuvimos que podríamos decir que es lo que más se parece a una santa en la tierra yo hablé con uno de ellos y vamos a ver qué piensa él de usted aquí vamos a ver Ulises siempre dio muestras de su preocupación por los problemas de la familia de la comunidad de sus vecinos integrándose a la solución de los mismos siempre de hecho hoy a pesar de sus obligaciones y compromisos siempre dispone de un espacio para compartir y buscar esas soluciones nosotros como hermanos nos sentimos grandemente agradecidos de su rol familiar cuando le ha correspondido hacerlo de padre lo ha hecho con dignidad y de coro con nuestros sobrinos y en el caso específico con mis hijos parte de mis hijos en quienes ha dejado huellas imborrables para que hoy sirvan a la sociedad como lo hace nosotros sentimos un gran orgullo de nuestro hermano y le agradecemos infinitamente que cuente con nosotros en todos sus proyectos que estaremos siempre hombro con hombro a su lado para que siga alcanzando esos objetivos que se ha puesto de lograr una sociedad mejor gracias muchas gracias hermano ahí están lo que fueron los principios y los valores que nos inculcó nuestra madre ella fue catequista y ella se refugió mucho en la fe y por eso logró romper muchas barreras en la fe levantar la familia hasta llegar a ser lo que somos todos hoy en día me gusta ver videos como estos porque cuando los hermanos tienen ese sentir por otro hermano se nota que es que ha habido una base familiar sólida y fuerte si sus palabras a mi me llegan muy bien las palabras de su hermano se nota con mucho amor mucha sinceridad mucha felicidad ese hermano mío si logró en un momento dado pues cuando sufrió más que yo en ese él se llama Jorge y le decimos José Antonio pero él fue el primero mi padre bueno su rol fue ya diferente cambió cambió mucho porque él estudiaba era dirigente estudiantil en la parte difícil habla muy bien era dirigente estudiantil o sea estaba luchando por las reivindicaciones sociales en ese momento con un perfil bajo cuando lo veíamos en la casa y la familia era calladito las palabras con cucharita pero cuando él cogía el micrófono e iba en la universidad se le conocía como uno de los principales dirigentes ya estudiantil en la época dura difícil pero bueno ustedes saben que fue una época bastante complicada entonces hablamos de usted en términos políticos tres veces he dictado así es desde jovencito la primera vez cerca de 30 años en el congreso y después de ahí también estuve bueno estuve un tiempo fuera que iba a tirar al saludo y se dieron las condiciones esa otra historia no puede traer no vamos a traer pero después por el 2010 y finalmente vuelvo en el 16 y salgo en el año 2020 de ese congreso salgo a proyento pero la experiencia que tuve fue extraordinaria en el congreso con los legisladores de hecho cuando visito el congreso y lo hice me sorprendí bueno yo me sorprendí porque los diputados no son mirados a tomar esa foto como diputados en la salida y en una ocasión llegué y veo que hay 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 diputados colegas mías y nuevas que no están tomando una foto y no saben la alegría porque yo sé lo que eso significa un grupo grande que conoce fotos a través del congreso y ahí hay grandes amigos entre ellos el presidente de la cámara Alfredo Macheteco muy abierto como presidente muy abierto es un hombre con muchas pendiencias sobre todo porque es una persona que sabe conoce el mundo del congreso por dentro y por fuera también que sabe lo que las consecuencias que tienen las 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 diferentes acciones que se toman en el congreso pero el congreso tiene un mundo interno que mucha gente no lo conoce tiene la concertación el trabajo para poder lograr los proyectos de ley usted fue candidato alcalde por Santiago también a las elecciones pasadas fue lo que el país entero estaba viendo lo que podía suceder en Santiago fue realmente algo extraordinario me perdona la gente que nos está viendo lo que pasa es que no tengo grites pero usted me la puso difícil con ese tema familiar mi madre mi padre mi familia en el caso de mis hermanos y de verdad que por eso para los televidentes que nos están viendo ahora nos van a utilizar pero bien fui candidato alcalde por una situación que se presentó en la coyuntura yo no era el candidato alcalde yo aspiraba a la senadoría con el camino abierto pero en el partido en ese momento de hecho se necesitaba concertar y teníamos una figura de mucho prestigio como el senador actual Don Eduardo Estrella una persona que yo respeto mucho y yo entendía a mi no hubo convencerme mucho me senté con el presidente de la república que era candidato en ese momento y sin mucho hablar pues yo puse a disposición mis aspiraciones y cuando nos pusimos de acuerdo entonces yo asumo al asumir mucha gente me decía pero te estás poniendo loco un legislador como tú brillante exitoso con una carrera asegurada porque ahora tú estás en tu mejor momento y has repetido en otro momento y yo le decía no pero yo me dejo a mi partido y al país y yo sabía que tenía que hacer ese sacrificio en ese momento era así ahora será otra cosa pero lo asumí y entonces decían pero es que hay un candidato ya para nada eso era por diciembre y las elecciones son en pero oye vas a recordar la gente me dice si te quedaron tres meses cuatro te quedaron 45 días de trabajo quizás 50 55 pero diciembre no permitía hacer campaña hasta el 6 de enero tampoco la última semana también los últimos días ya son del montaje la forma no permite promoción fueron unos 40 y tanto días de trabajo neto sin embargo el crecimiento fue fue algo increíble salimos de un 18 20% y llegamos a un 40% prácticamente en apenas días y un candidato que tenía que estaba con una valoración alta que estaba solo en la cancha yo tenía el reto de presentar en ese tiempo bueno de igualarlo y superarlo y como lo iba a hacer diciendo cosas que no se decían me lo puedo decir que todo no era color de rosa reconocer algunas cosas que había hecho pero la gente no conocía que San Diego tenía otra cara entonces yo me cargué de presentar la otra cara de San Diego la del abandono pero que difícil en tan poco tiempo cuando la gente cree que una persona lo está haciendo bien pero todo no era así estándola la verdad usted dijo ahora mismo déjame recoger una palabra que usted dijo las circunstancias son otras bueno ahora no sé que las circunstancias son otras pero yo los peces ¿significa eso que usted va a volver a ser carrilado? bueno en aquel momento yo hice el momento difícil lo que el partido me pidió y ahora yo también haría lo que el partido pues entiende en ese momento si te puedo decir algo sin darle mucha vuelta las encuestas hoy son diferentes yo salí de abajo hacia arriba hoy en día la valoración que tengo por la encuesta que me ha pasado es bastante buena un excelente posicionamiento una valoración altísima la mayor en este momento entonces pero yo todo lo condiciono siempre a lo que le convenga al partido y al país a Santiago si entendemos que eso es lo que le conviene yo estaría dispuesto así a mi Santiago a mi ciudad a darle lo mejor de mí y créeme que yo estoy preparado para que cuando me toca llegar a un sitio como fue en el Congreso la última vez como lo he hecho en la parte privada que no tocamos pero yo estuve por el mundo del turismo por Puerto Plata Sosuba en los años 90 y tanto y tuve un gran éxito me fue muy bien y muchas anécdotas de experiencia que estuve exitoso en la parte privada pero cuando me toca como ahora de allá a acá llegando hasta Proindustria la gente puede ver lo que hemos hecho pues imagínate que no había hecho con mi querido Santiago que se lo debo todo pero repita eso casi eso se puede eso se puede usar como un comercial de los mares si pero así es porque hay que ponerle pasión te huele al carne bueno tu te pareces ahí como te pongo que te lo diga un comunicador amigo que le gustosa esa expresión a Nelson Javier el bebé ah personaje un personaje querido como un hermano como si fuera mi familia un sueño un sueño que cosa te digo nada yo sueño como un país mejor lo que me toque hacer si me toque hacer lo de la ciudad no de la ciudad y hay un lugar donde yo puedo decir ciudades me ha tocado trabajar más por ejemplo la vega y vemos resultados de impacto es decir pro industria yo creo en las transformaciones a mi no me gusta llegar a un sitio y ser uno más a mi no me gusta tener cuenta y en el montón me gusta que me encuentras aparte hay chichi mariano político mire vamos a preguntarle de nuevo entonces con una palabra que me va a contestar un nombre un nombre que llegue a su mente de la verdad un nombre cualquiera si yo le digo usted un nombre Luis Abinade un arón bueno déjame decir porque yo no se la promoción que hay aquí pero el café la mañana no me fui por los perfumes el café de la mañana para no decir la marca día de Santo Domingo son orgullos un libro que recomiendo bueno usted podría decir hay libros que a mi me han marcado que los uso con frecuencia pero por ejemplo 100 años de soledad de Gabriel García más uno hay otro tipo de lectura que yo me invito mucho por la economía y me gustan los libros que tienen que ver por la economía un lugar por visitar por visitar porque me ofre por visitar usted dentro de sus sueños de su agenda un lugar especial para mi es Jarabacoa de los vecinos bueno pero como ya lo he visitado pero si un lugar lo he visitado te lo voy a decir la isla verde el azul siempre me identifico mucho con el azul por la inmensidad del cielo y el infinito sobre todo el día pero no se tiene un lugar una frase de batalla yo creo la utiliza es una expresión altering me gusta muchas gracias de verdad muy bien me gusta mucho porque en medio de todo esto yo creo que el país ha visto en usted la patria que es la patria que muchas veces la gente no vea y que la gente me entienda para aceptar posiciones públicas me sorprendiste mira yo estoy acostumbrado a participar en muchos programas pero me sorprendiste te felicito gracias por tu producción por tu equipo por el nivel con el que lo haces comunicación de calidad pero diferente muchas gracias a ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros durante este programazo en muy común en Sánchez Ulises Rodríguez Gracias Gracias por ver el video.